Bueno, casi monté durante el quilombo. Nada, ahí está la instalación y todo, pero no puedo hacer que quede chispa. Así que voy a, quizás, a empezar con lo otro, todo lo otro, a empezar a desarmar. Y bueno, voy a probar el cedillo en otro lado y la bobina. Y bueno, si no, más adelante tendré que comprar el cedillo y la bobina, porque el que me lo vendió hermano, me lo... Mirá cómo monté. Está todo roto esto. Así que, nada, la voy a probar y seguramente empiece a desarmar por sacar el block. Y una vez que saquemos el todo, más o menos, me voy a llegar al motor al que me cambien el block. Así ya cambio el block y ando con el block virgen. Y ya, digamos, más legal de lo que tiene ahora. Que, entonces, no tenemos chispa. Y si llegué a hacer el cedillo, habría que comprar uno. O sea, pongo el de mi amigo y si prende, bueno, resuelto el problema. Así que, nada. Voy a estar mostrándoles ahora. Creo que no les he mostrado, ya. Le he hecho un cambio de aceite. Le he dejado el cambio de aceite. Y algunas cositas más que lo estoy haciendo. Eso va a ser todo por hoy. Y lo vamos a seguir pasado mañana cuando suba el otro video. No me deja hablar el perro. Entonces, era para comentarles eso. Espero que se suscriban, le den like como viene loco explotando esto. Muchas gracias, en serio. Hacer una locura a este proyecto. Bueno, acá estamos en el campo. Le está enseñando mi amigo a andar en la moto. Y ahora tengo que ir a comprar la batería. Así que, ahora le mando cuando estoy caminando para comprar la batería. Acá, en donde vivo yo. Así que, nos vemos. Bueno, ahí con una mano vamos a ver si podemos abrir la tapa. Vamos a ver si la podemos abrir la parte de abajo para que no se quede marcada a este lado. Y bueno, vamos para afuera. Bueno, acá está el filtro. Vamos a ver qué hacemos con este filtro. Si ponemos, ese lo cambiamos. El aceite no parece tan malo, pero bueno, lo vamos a cambiar igual. Ya nos quedamos tranquilos de que los dimos un par de vuelta con este aceite bueno. Así que, nada. Así estaba acá. Ahora voy a proceder a hacer el cambio allá. Así que, nada. Vamos a mandarle paso ya que estamos. Vamos a poner un filtro nuevo, con el aceite nuevo y chao. Vemos si arranca. También hay que poner aquel cosito. Tirar la instalación. Bueno, y ahora vamos con el aceite. Ay, me faltó. Bueno. Estaba medio negrito. Así que, bueno. Ahora por acá esto. Yo tengo que ir a comprar el aceite y eso todo nuevo. Así que, vamos a dejar que caiga tranquilo. Así que, vamos a hacer eso mientras voy a comprar la batería y el aceite. Voy a ver. Así, limpiamos bien este motor. Le vamos a hacer un cambio de aceite, el más barato que venga. Con un filtro más barato que venga. Y, vamos a estar usando todo, probando todo, las modificaciones de la moto. Una vez que, ya, le vamos a hacer el cambio del blog. Por el blog con papeles. Vamos a ir cambiando todo y ponerle todo de buena marca. Castrero Motul. Mientras vamos a ponerle algo más o menos para que funcione. Así que, nada. Vamos a verlo. ¿Qué estamos volviendo caminando? Pude comprar las cosas. Así que, estamos volviendo a casa. Armo la moto. Un placer de batería. Bueno, ahí limpié bien el filtro. Como pueden comparar acá. Acá voy a comprar. Esto es lo último que le voy a comprar. Así que, nada. Vamos a poner esto. Y, bueno. Voy a seguir con el armado para ver si lo podemos prender. Bueno, gente. Ahí le cambié el filtro. Eso lo tengo que estirar. A ver si vengo. Bueno, le regamos. Bueno, cambiamos el filtro. Le puse el tapón. Hay que sacar ya esto de acá. Ah, tenía un poco de aceite. Lo tomo para tirarlo. Bueno, vamos a buscar los accesorios. Y vamos a empezar a mandarle accesorios al motor. A ver si podemos armar algo. No me lo van a devolver. Ni bola me dieron. No me contestaron todo el día. Así que se re borraron el jabón. Maravilla. Ni una solución. Ni si dan la solución ya está. Esto pasa como un buen día. Nada. Tienen que haber dado al toque. Porque por algo se paga a los locos. Pero bueno. Así son. Así que bueno. Vamos a seguir metiéndole. Porque no queda otro. Bueno. Ahí le apoyamos más o menos la bobina. Hay que conectar este cable al ramal. Ahora voy a tirar. Bueno. Este cableado que va a la batería. Voy a basarlo por ahí adentro. Que la batería le voy a poner por acá en el piso. Hay que tirar todo el cableado. Y bueno. Empezar a puentear todo el acceso. Y bueno gente. Como pueden ver acá. Acá está el motor montado más o menos. Estuve avanzando bastante. Pero estoy probando nada más. No es como van a quedar. Acá está puesto más o menos tiradito acá. Aceite nuevo. Todo nuevo. No lo pudimos hacer arrancar todavía. Carburador acá. Y bueno. Está más o menos todo tirado. Pero bueno. Tengo que seguir mejorando. Dar una batería de auto para darle marcha. Porque. Si no. No. Me gasta la batería nueva. Y no quiero eso. ¿Qué es lo que nos está pasando? No tenemos chispa. No hay forma de darle chispa. Así que me puse a acomodar todo como va. Poner los tornillos. Tengo que hacer un lugar para la bobina. Porque es más grande. Y bueno. Voy a tratar de acomodarlo. Todo lo mejor posible. Y bueno. ¿Qué va a hacer? Ir haciendo a poco. Necesito ver otra instalación de otro tornado. Porque no. No voy a poder trabar esta. Así que nada. Vamos a ir avanzando. Con lo que es la instalación eléctrica. Las luces. Vamos a ir mejorando. Uy perdón. Mejorando todo lo otro. Así ya lo vamos montando. Y avanzamos. Porque si no. Esto nos complica. Y nos traba el pedo. Y perdemos tiempo. Hay que hacer una base para la batería. Así que nada. Eso. Vamos a ir avanzando. Tirando las luces. Tengo que poner la luz de atrás. Que también la tengo. Ir avanzando en esta moto. No nos queda otra. Tenemos que anular el sensor de la patita. Y bueno. ¿Qué va a hacer? Mientras les voy mostrando video de lo que voy haciendo. Vamos avanzando. La verdad que el motor básicamente. Ya les mostré en el video del arranque. Cortarlos atrás. Corté acá atrás. Cortar esto de las cubas que pasa por acá. Si no toca. La verdad que el motor dentro es espectacular. ¿Qué más? Bueno. Este no hay que cortarlo o sacarlo nomás. Esto sí. Acá abajo los corté. Y nada hermano. Acá está el motor. Lo único que no da chispa. Porque me mandaron una tapa que no era. Así que nada. Por ahora no. Hay que escarchar en nadie ni nada. Hay que estar tranquilo. En quilombo en el taller. Hoy tengo un cardenacio así. Porque me voy a trabajar. Hay que estar tranquilo. Porque. Hasta ahora. Me han dicho que me iban a mandar una. Tapa nueva. La tapa esta no sirve. Miren. Está rota acá. Está barrida acá. Tiene un bulón de auto. Así que no. Esto no sirve. Así que con respecto al otro. Bueno. Hay que cortar por acá. El guardabarro. Porque va la. Acá el escape. Así que todas esas cositas les voy mostrando. Acá. Y más o menos. Suplementé. Más o menos. Con un pedazo de caño. Como para que prenda nada más. Pero no hay chance. No hay chance con la moto. Así que no quiero seguir gastando la batería. Le tengo que comprar sí o sí. ¿Y dónde está? Probar que el CDI ande. Y comprarle. Bueno. Combar bien la bobina. Y comprarle por acá. Que me voy a tener que ir mañana. A la mañana. Supongo. O ahora. El de acá. Mentira. El de acá no. El de acá adelante. Que es el. La ficha acá esta. Así que. Nada. Esta tengo que comprar. Bueno. La ficha acá. La ficha acá. La ficha acá. La ficha acá. Gracias.